Don Juan Luis Cebrián es nombrado redactor jefe de informaciones, perdón, había sido redactor jefe de Pueblo con don Emilio Romero y había sido luego subdirector de informaciones en el Periódico de los Bancos. En esa etapa de los bancos ya escribí columna y escribí una columna de la que se arrepentiría toda su vida titulada Mis Amigos Falangistas. En el fondo es un análisis, en mi opinión, bastante bien hecho de cómo era el falangismo, como cual en el fondo era una crítica al falangismo de los amigos falangistas que todavía a día de hoy se creen que es posible una revolución en España, que eso es imposible, pero es verdad que el título dice claramente Mis Amigos Falangistas. Claro, Don Juan Luis Cebrián luego será uno de los referentes del periodismo en democracia y es más del periodismo más cercano al PSOE porque un poco el país cogerá ese hueco que había de periodismo progresista. Con lo cual, para sus enemigos, será muy goloso decir, ah, el que escribió el artículo de Mis Amigos Falangistas en el año 68. Claro, mi padre era falangista, aunque no era un falangista falativo, yo conocía a todos los regímenes y al mismo tiempo por cuadernos palandianos y por amistades personales, etc., pues conocía también a la parte de la profesión. Y el franquismo era un nacionalsocialismo, un fascismo edulcorado por el paso del tiempo y por las diferentes fuerzas que se movían en el régimen, pero había una parte importante del franquismo representada por los falangistas que creían en el nacionalismo. La revolución de la organización era la revolución pendiente, y hubo una amenaza de nacionalizar la banca. Paradójicamente, ahí coincidían las extremas derechas y las extremas izquierdas. Y así resulta que a estas alturas del año, nadie se atreve a decir que la falange como tal no existe, pero tampoco se atreven muchos a decir que existan. Mis Amigos Falangistas, en los campamentos se cambió el color de las camisas. De azul a gris. Y desde lejos, los muchachos del Frente de Juventudes apenas se distinguen ya de los Boy Scouts. Resulta, dicen, que están perdiendo el control del poder. Incluso algunos de ellos afirman que no lo tuvieron nunca. Pero la historia les considerará como los administradores de los aciertos y fallos del régimen. Mis Amigos Falangistas, ponen una nota de color poético en medio de este mundo amigo de la tecnocracia. Son gentes honradas, pero no encuentran fácil acomodo intelectual. Se lo quitó probablemente la facilidad que tantos tuvieron para acomodarse en el poder. Ese es un personaje siniestro de una siniestra situación. Niño bonito de la dictadura, niño bonito de la democracia, comisario jefe del franquismo, comisario jefe del antifranquismo. Y además nunca está contento, encima odia al mundo, no sé por qué. Al niño mimado de la prensa del movimiento, por cierto, a Juan Luis Cebrián. Lo digo porque yo lo he visto con su camisita azul y su canes azul. Su pasado fascista y que usted no quiere entrar nunca al trapo. No quiere usted explicarlo o entiende que es una provocación, que no merece. No es un tema del que me guste mucho hablar. La pregunta que yo me hago. Me da la impresión de que él no está muy orgulloso de haber escrito eso cuando era jovencísimo. Él, hay que decirlo, que él había sido reactor jefe de un pueblo. Seguramente le ayudó el pequeño detalle de que su padre, don Vicente Cebrián, había sido director de arriba, jefe de la prensa del movimiento. Una figura muy vinculada al régimen. Él nunca fue un ardoroso seguidor. O sea, no tiene artículos diciendo, viva la dictadura y a Franco. Es más, al revés. Siempre estuvo dentro del franquismo en el sector más aperturista. Pero es verdad que viene de allí. Entonces, uniendo a lo que decías tú antes, ¿es lógico usar como arma en los años 80 o tal? ¿Tiene que avergonzarse el señor Cebrián de haber escrito artículos como aquel de mis amigos falangistas? O dices, mira, aunque el que lo lea bien lo entenderá, que es un vero análisis, pero es verdad que título me perjudica. No debía haber puesto mis amigos falangistas delatando que tenía amigos. También es verdad que el número de falangistas entre antes y después del 20 de noviembre del 75 debió modificarse radicalmente, sospecho. Bueno, pues a ver, vamos a ver, yo creo que es lo que hemos estado hablando antes. Hay que vivir cada época, en cada momento histórico. Entonces, criticar a alguien porque en una época donde estaba claro que te posicionabas o te posicionabas de un lado o estabas fuera, creo que es injusto. Por otro lado, entiendo que lo hiciesen porque aún estaba todo muy reciente, estamos hablando de los años 80, pero también pienso, si todo el mundo o sobre todo el mundo tiramos de hemeroteca, que levante la mano la primera persona que no tiene algo de lo que arrepentirse. Yo creo que es humano equivocarse, es humano rectificar y es humano cambiar de opinión. ¿Por qué no vas a pensar en los 70 de una forma y en los 80, pues has cambiado de ideología? Yo lo veo bastante posible, ¿por qué no? Es absolutamente falso, Juan Luis Ebrean. Su padre era el director del diario Arriba, órgano oficial de la falange. Usted pasa por medios de la falange. Con la falange prácticamente no tuve ninguna relación yo personalmente, mi padre era falangista, pero realmente tenía un talante muy liberal, no nos adoctrino a los hijos.